Me enamoro Tú dime de qué vas Si vienes ya de vuelta Haciéndome sentirte mal Tú dime de qué vas Luego no te arrepientas Me enamoro Si das un paso más Perdemos la cabeza Tú ten cuidado y ya verás Si das un paso más Te quemas o me besas Te confieso No creía en el amor Pero quiero que sepas Me enamoro El corazón me has robado No te lo he dado Y tú que te lo llevas Y aquí me dejas Me enamoro Ahora me tiene en tus manos Sé que me sientes aunque tú lo niegas Dime a qué esperas Y dame ya tu corazón Corro por las calles solo como corre un diablo No puedo más Solo quiero verte un labio Que se acerquen despacio Y te confieso Y te confieso No creía en el amor Pero quiero que sepas Me enamoré en el amor Y el corazón me has robado No te lo he dado Sé que somos tú y yo Sé que somos tú y yo Sé que somos tú y yo Sé que tú lo niegas Dime a qué esperas Y dame ya tu corazón Y dame ya tu corazón Número en el amor Louvrame en el amor Gracias por ver el video.